El presidente Trump defendió a su portavoz quien fue sacada del restaurante Red Gen. El presidente Donald Trump lanzó un mensaje contra el restaurante Red Gen, en Virginia, de donde la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders y sus acompañanetes fueron invitados a dejar el local. El restaurante Red Gen debería enfocarse más en limpiar sus sucios toldos, puertas y ventanas, que ya necesitan pintura, en lugar de rechazar dar servicio a una fina persona como Sarah Hacabi Sanders. Yo siempre tengo una regla, si el restaurante está sucio por fuera, está sucio por dentro, tuiteo. El restaurante Red Gen should focus more on cleaning agites, fields y canopies, doors and windows, badly needs a pintura, rather than refusing to serve a fine person like Sarah Hacabi Sanders. Y always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside, Donald J. Trump, arroba, real Donald Trump, y un 25, 2018 Sanders publicó que la dueña del restaurante le pidió abandonar el local, porque trabajaba para Donald Trump, en una administración, inhumana y poco ética. Stephanie Wilkinson contó al Washington Post que, tras consultar a su persona, decidió pedirle a la funcionaria y compañía que se fueran. Soy la dueña, me gustaría que vengas al patio conmigo para unas palabras. Wilkinson contó que balbuceó un poco, pero explicó que, el restaurante tiene ciertos estándares, y el negocio apoya, la honestidad, la compasión y la cooperación, luego pidió, me gustaría que te fueras. El mensaje del presidente Trump ya suma más de 130,000 reacciones entre «likes» y comentarios, muchos de los cuales son en contra, uno de ellos de Walter Saub, exdirector de la Oficina de Ética de la Casa Blanca. Una buena mañana el presidente de 330 millones de personas de un país con el más grande arsenal nuclear del mundo decide que el tema de mayor importancia para dedicarle su atención es la vengativa destrucción de un comedor rural. Robar bebés y niños le duelen menos, pero estas pequeñas cosas ayudan también, publicó. One fine morning the president of a 330 million person country with the wall at its largest nuclear arsenal decided the matter most needing his attention was the vengeful destruction of a rurality. Stiline babies and children made him hurt less, but the little things help her too. Walter Saub, arroba waltzhaub, June 25, 2018 violencia en México, en el municipio de Ocampo metieron a 25 de junio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Rema entabla en el río Hudson para llegar a una entrevista en ni 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Trump se lanza contra restaurante de donde corrieron a su 25 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 lo volvieron a hacer Quisieron restaurar escultura pero el resultado 25 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái como un sismo 24 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Padres deportados piden a sus exparejas en Estados Unidos Déjenos comunicar 24 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Billete de lotería, con error, le da 7 millones de dólares a 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe En 21 de junio de 2018 Luna de sangre 2018 El eclipse lunar total de julio 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas